Pensamientos diarios Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas Meditaciones de la Palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia Pensamientos diarios Un devocional de lectura personal Obsequiado por Radio Luz a las Naciones Canal Cristiano de Comunicación Con el único deseo de compartir con todos vosotros La esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones Fui ciego y ahora veo Vinieron a él los ciegos Y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron Sí, Señor Entonces les tocó los ojos diciendo Conforme a vuestra fe os sea hecho Y los ojos de ellos fueron abiertos Evangelio de Mateo capítulo 9 Versos 28-30 ¿Qué camino recorríamos en los días en los que desconocíamos el amor de Cristo? Su gracia y su perdón Yo no era más que un triste y pobre ciego Que ni tan siquiera podía ver el destino de sus pasos Alguien que vivía siendo llevado sin voluntad propia Mis ojos tan solo servían para llorar la amargura de sus propios pecados Desconociendo la verdadera luz para la que fueron creados Vagaba ciego, vagaba en oscuridad Y Cristo vino a buscarme Hubo entonces unas voces Voces que yo no entendía Voces que hablaban de perdón Hablaban de justicia Hablaban de vida, de gracia Y de esperanza Mas yo no tenía a Dios en mi vida Por lo que tampoco podía alcanzar A comprender aquella voz de esperanza Pero Cristo se paró a mi lado y me preguntó ¿Qué quieres que te haga? Curiosa pregunta para un ateo como yo era Yo solo tenía una pregunta ¿Por qué yo no tengo a Dios? Él me dio la fe, Él me dio la luz Se mostró a mi vida y me perdonó Él me dio un camino Y cambió mi llanto en gozo Pero mis ojos se acostumbraron a ver Y se olvidaron de que un día Fueron ciegas fuentes De inconsolables lágrimas Se olvidaron De que habían estado viviendo en oscuridad Y comenzaron a buscar nuevas fronteras Mis ojos se cansaron del camino Poco sabían mis ojos y mi corazón Las lágrimas que aún tenían que derramar Un día mis ojos pidieron señales ¿Por qué? Porque ya no veían Pues la soberbia había llenado mis ojos de oscuridad Ya que habían olvidado Su antigua ceguera Maestro Deseamos ver de ti señal Él les respondió La generación mala y adúltera Demanda señal Evangelio de Mateo Capítulo 12 Versos 38 y 39 Aquí acabó mi corazón Demandando señal Retando a Dios Donde quedó aquel ciego Que recibió el milagro Volvió a quedar llorando Su soledad y tristeza Junto al camino Pero Dios No desprecia Un corazón Contrito y humillado Dice el Salmo 51 En el verso 17 Levanta tus ojos Y levanta tu voz No para pedir señales No para retar a Dios Sino para darle la gloria a Él A aquel que te libertó Aquel que murió de amor por ti Cada mañana Son nuevas sus misericordias Así edifica a Dios En nuestras vidas A base de su misericordia Y su justicia Es por esto que hoy Tú y yo No hemos sido consumidos No por nuestro saber hacer O ningún otro merecimiento Que no sea La pura gracia de Dios Y su misericordia Jehová abre los ojos De los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Dice el Salmo 146 Verso 8 Pudiéramos pensar A la luz de este versículo Que son nuestras obras de justicia Las que nos llevan a ser receptores Del amor de Dios La Biblia nos dice Que nuestras justicias Son como trapo de inmundicia No son nuestras justicias Sino la obra redentora de Cristo En la luz Que obra para nuestra justicia Frente al Dios Padre La sangre de Cristo Es la única justicia Que obra ante Dios Y los hombres Nadie que no haya sido lavado Con la sangre de la cruz Puede alcanzar El ser considerado Un justo Ante Dios No desprecies la oportunidad Que hoy se te está brindando De ser hecho justo Ante su presencia Por la misericordia Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca Decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Y porción Es Jehová Dijo mi alma Por tanto En el esperaré Libro de las lamentaciones Capítulo 3 Versos 22 Al 24 Que Dios os bendiga Pensamientos diarios Meditando en la palabra de Dios Santificado a Dios El Señor En vuestros corazones Y estad siempre preparados Para presentar defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo el que demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros Gracias por ver el video